Ecopetrol advierte que se le impide realizar actividades en resumadero natural en San Vicente de Chucurí. Desde hace mes y medio no ha podido avanzar con las actividades de seguimiento, inspección y limpieza de un resumadero natural de petróleos en la vereda Nutrias II debido a las exigencias de compensación económica por parte de la propietaria del predio La Parcela. Desde hace mes y medio no ha podido avanzar con las actividades de seguimiento, inspección y limpieza de un resumadero natural de petróleo en la vereda Nutrias II en San Vicente de Chucurí debido a las exigencias de compensación económica por parte de la propietaria del predio La Parcela. A pesar de que el resumadero no está asociado ni a la infraestructura ni a las actividades de operaciones de producción de Ecopetrol del campo Nutrias, la empresa realiza las actividades mencionadas en concordancia con su política de responsabilidad social y ambiental y con el direccionamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. Los hechos ya han sido reportados a la ANLA a través de la herramienta vital del cumplimiento del Decreto 3.21 de 1999 a la Alcaldía de San Vicente de Chucurí, Corporación Autónoma Regional de Santander y Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre de San Vicente de Chucurí. Gracias. 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 Gracias.